Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Hoy os traigo uno de estos vídeos que os encantan, un vídeo de noticias con un montón de contenido que vamos a hablar en el día de hoy Así que no olvidéis dejar un pedazo de like y suscribiros si aún no lo estáis Por cierto chicos, ya me han llegado los auriculares Bluetooth que me compré en NordQ.com Son estos de aquí que estáis viendo mis orejas, la verdad que son bastante cómodos, o sea no me da la sensación de que se van a caer ni nada Son del mismo estilo que los Airpods y solamente cuestan 9,99€, están súper bien realmente por lo que cuestan Se escucha muy bien, vienen con esta caja evidentemente pues para poder cargarlos y todo eso Y bueno tenéis el link aquí abajo en la descripción, si utilizáis el código POLGAMES en la tienda vais a tener un 15% de descuente Así que os van a salir más baratos, así que es una buena oferta, link aquí abajo en la descripción Y bueno chicos vamos a hablar de las noticias porque hay mucho contenido que hablar en el día de hoy Primero de todo vamos a hacer un repaso de lo que tenemos que ha llegado en los últimos días Ya sabéis que han llegado nuevos eventos semanales y más eventos como por ejemplo el evento del XS1 Goliath Que es el evento para poder conseguir la nueva racha de puntos de Goliath Que es una especie del robot que nosotros podemos controlar y reventar a los enemigos No sé si lo habéis probado ya, dejadme aquí abajo en los comentarios si lo habéis probado Si os ha gustado, si no os ha gustado, creéis que está bien por lo que cuesta Dejadme aquí abajo en los comentarios que me interesa mucho vuestra opinión acerca de esto Y bueno también han llegado en la tienda las nuevas cajas del arma del HG40 Que está bastante guapo, bastante guapa esta skin la verdad, a mi me gusta bastante Aunque ya sabéis que por lo general yo no recomiendo que os gastéis dinero en cajas Ya que al fin y al cabo es algo aleatorio, vale Y bueno pues en muchas ocasiones podéis gastaros más dinero de lo que vale Así que yo desde aquí no lo recomiendo, vale, yo no he jugado cajas Pero bueno oye que cada uno haga con su dinero lo que quiera Y también otra cosa que llegó que es algo muy pedido por la comunidad Porque es algo que nos gusta mucho a todos Es que llegó de nuevo el modo de caza de accesorios, vale El modo de juego este que es el modo de prop hand de toda la vida Un juego muy divertido y que le gusta mucho a la gente Pues lo volvemos a tener disponible en la tienda Pero vamos a hablar de cosas que próximamente llegarán a COD Mobile Porque tenemos mucha información, muchas cosas interesantes Y es que vamos a hablar de una nueva racha de puntos Si señores ha llegado ahora mismo Goliath Pero ya sabemos cual es la racha de puntos que llegará próximamente a COD Mobile Y es la Lightning Strike que es original de Call of Duty Black Ops 2 Esta parece ser la que es la racha de puntos que se ha confirmado que llegará próximamente Así que cabe esperar cuando tengamos vídeos de cómo se ve en el juego Evidentemente os la voy a traer aquí en este canal Vamos a hablar de otras noticias interesantes Como ya sabéis hay una lista interminable, por así decirlo De mapas que se filtraron, que son mapas que van a llegar a COD Mobile Aquí en este canal los hemos enseñado en muchas ocasiones, muchos mapas Pero sabemos en principio, parece ser que el próximo que llegará ¿Vale? El primero que llegará de toda esa lista Es el mapa de Cage Un mapa muy divertido, muy frenético Que tengo muchas ganas de que llegue Creo que es el tamaño y es la estructura de mapa que realmente funciona bien en COD en general Mapas relativamente pequeños, de tres líneas No sé, está bastante bien Así que este, como os digo, es el mapa confirmado Que llegaría próximamente al juego de COD Mobile Vamos a hablar también del Battle Royale Porque ya sabéis que el agujero ese que teníamos en el Battle Royale Cada vez se está haciendo más grande Y ahora ha aparecido una especie de cuadrados Que nos parece ser la estructura del edificio, de la plataforma Que aparecería en el Battle Royale En el mapa del Battle Royale Por si no sabéis, se filtró una imagen de que aparecería una especie de plataforma en el cielo La cual nosotros podríamos subir, podríamos acceder, ¿vale? Y podríamos desde ahí, pues, habría luz Podríamos dispararnos con gente No se sabe bien exactamente Pero parece ser que está llegando Y ahora, durante la semana pasada, pues apareció, como os digo Esta especie de cuadrados en la zona del Battle Royale Y bueno chicos, vamos con la siguiente noticia Y es que se acerca el Día del Amor Y con ella llegan nuevas skins Skins que llegan para el Día de San Valentín Seguramente serán skins de evento En este caso tenemos la skin de Battery ¿Vale? Ahí la estáis viendo La verdad que luce muy, pero muy bien Está muy chula esta skin de Battery Es muy bonita Y también llega esta skin de Conejo Pero en cualquier caso Tenemos estas dos skins de San Valentín Que llegarían en el juego Como os digo, seguramente esto sería Pues unas, seguramente serán en ruleta O en cajas Pero estas skins, vamos Estoy casi seguro que serán de pa ¿Vale? Ya os lo adelanto Después también vamos a hablar de la nueva S36 Fobos, una skin de arma Que realmente también luce especialmente bien Todo el combo de la Battery con esta skin Madre mía, el mundo de rosa Pero bueno, en cualquier caso Está bastante bonita No sé qué opináis vosotros Si os gusta esta skin de San Valentín Que se ha filtrado Como os digo a mí personalmente Sí que me gusta bastante Y después vamos a hablar de otro tema Que ya vamos hablando desde hace mucho tiempo El tema del aumento de nivel El tema de los prestigios Bueno, no se sabe exactamente Si van a incluir los prestigios Como os he hablado desde siempre Yo espero que sí Pero lo que sí que sabe Es que en cualquier caso Tiene pinta que van a alargar los niveles Ya sabéis que hay mucha gente Que ha llegado al nivel 150 Que es el máximo Y parece ser que la gente de CodeMobile Lo que quiere es alargar No sé si a 200 A 250 Pero su idea Su intención Es que la experiencia del juego Sea Bueno Que tengamos esa sensación de progreso Durante más tiempo Porque hay mucha gente ya Que está llegando A lo que es el máximo nivel Así que veremos En qué se convierte Todo esto Pero bueno chicos Hasta aquí El vídeo de noticias de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya interesado No olvidéis dejar Un pedazo de like Aquí en este vídeo Si todavía no lo habéis dado Que no os cuesta nada A mí me ayuda un montón A ir sacando más vídeos Y obviamente No olvidéis estar suscritos A este canal Si aún no lo estáis Adiós